Música Soy el doctor Rafael Cantón del hospital Ramón y Cajal de Madrid en España y me han invitado a participar en el curso de infecciones hospitalarias y resistencias antimicrobianas. Es un curso profesional para América Latina en el cual se van a revisar muchos de los aspectos más novedosos que atienden a las infecciones hospitalarias que tenemos en los hospitales y que implican también la utilización del tratamiento antimicrobiano. Por tanto, considero muy interesante que se han incluido este curso puesto que nos va a servir para poner en común y actualizar todos aquellos temas que nos preocupan en el cuidado de nuestros pacientes. Música